Barba negra Barba azul, barba roja y el del garcio El del parche, el del lorito y el de la pata al palo Fueron piratas, pero más piratas fueron Los que les persiguieron Esto es una novelita de marineros Venidos a menos, venidos a menos Hay corsarios, barrio, bajeros Zafarrancho y debirlan el dinero Hay corbata piratas de alta espera Al abordaje sobre tu cartera Mucho mequetrefe, mucho tunante Mucho truán robando tu pan Picaros, brigones, pelagatos y vergantes Mangantes que quieren ser magnates Magnates que lo son por ser mangantes Lagos, bellajos, cuanto maleante Ay, ay, ay Ron, 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 ron La botella de... La botella de... Ron, 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 ron Se aproxima un uva Ron, 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 ron Que les caiga un chapar Ron, 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 ron Se han buscado un buen marrón Ron, ron, ron Que no te hagan ver La vida de color marrón Rateros y modernos bandoleros Contrabucos De aquí te espero Caraduras que prefieren La triquiñuela O quitar el bolso Y tirar al suelo A una abuela Amigos de lo ajeno Desplegando vela Del uno al otro Al otro confín Pizan en lo alto La bandera calavera Viva el saqueo Viva el botín Con cien delitos Por banda Viento En popa Toda vela Aquí el que no corre Vuela A la hora de delinquir Mucho mequetrafe Mucho tunante Mucho truhán Robando tu pan Picaros, bribones Pelagatos y vergantes Mangantes Que quieren ser magnates Magnates Que lo son por ser mangantes Gacos, bellacos Cuanto maleante Ay, ay, ay Ron, 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 ron La botella de La botella de Ron, 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 ron Se aproxima un nubar Ron, 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 ron Que les caiga un chapar Ron, 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 ron Se han buscado un buen mar Ron, 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 ron Que no te hagan ver La vida de color mar Ron, 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 ron